Música Miren, acá estamos en el boulevard de narraduras Música 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 El tipo para acá, ¿no? Ahora un pelicano por acá. Pero aquí no estás preparado, ¿no? Para variar. No, no es tanto común. Era un mirador. Sí, vamos a este mercado después de hacer esto. Mira qué bonito. Vamos viendo. A ver qué encontramos por acá. No, no, no. No, 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 no.